impactante ataque netanyahu escapa por poco mientras es bola lo pone en la mira en un episodio escalofriante el poderoso movimiento de resistencia islámica del líbano desata el caos muy cerca de la residencia del mismísimo benjamín netanyahu quien a pesar de su imagen de fortaleza tuvo que refugiarse en un búnker temblando ante la poderosa e inminente amenaza veamos el siguiente reporte no llega a netanyahu un escape que jamás olvidará es bola desata una tormenta de fuego cerca de su residencia no fue una decisión diplomática la que lo llevó a uno de los búnkeres más fortificados de su lujosa residencia no fue una estrategia política la que lo empujó hacia las entrañas de una cámara subterránea diseñada para resistir la guerra no lo que lo obligó a descender temblando fue el inquebrantable poder de hezbollah el movimiento de resistencia islámica del líbano que había desatado un ataque como nunca antes se había visto el cielo sobre cesárea al norte de los territorios ocupados se iluminó con la lluvia de cohetes lanzados desde el sur del líbano el estruendo que siguió cortó el aire con una ferocidad que estremeció incluso a los más curtidos en la guerra para netanyahu ese estruendo era algo más que una amenaza externa era la materialización de años de conflicto de decisiones políticas que para muchos habían avivado el fuego en la región hezbollah lejos de ser una simple sombra en el horizonte había demostrado una vez más que estaba listo para golpear el corazón mismo de la ocupación israelí y esta vez su objetivo estaba claro recordarle al líder israelí que ningún muro ninguna fortificación lo salvaría de la voluntad de la resistencia la historia no es nueva desde hace décadas las tensiones entre israel y líbano han sido la pólvora de una región que aunque acostumbrada al conflicto sigue siendo una olla a presión las facciones de la resistencia palestina respaldadas por hezbollah se han resistido a la ocupación israelí con una fiereza que desafía incluso al ejército más avanzado de la región el sonido de las sirenas de alerta no era una novedad en las tierras ocupadas pero lo que era nuevo y profundamente simbólico era que este ataque con cohetes había alcanzado la zona donde residía netanyahu obligando al mismísimo arquitecto de tantas muertes de inocentes a refugiarse es la primera vez que las sirenas de alerta se activan en la residencia de netanyahu desde que comenzó la operación palestina tormenta de al-haqsa la ironía de que el hombre que ha encarnado la resistencia del régimen israelí frente a sus enemigos ahora se encontraba escondido bajo tierra no pasó desapercibido qué tal amigos de prensa alternativa un gusto saludarle de inmediato comenzamos con este análisis nancy cómo estás hola mira elvis buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan este en esta parte yo quisiera hacer referencia a así estarán las cosas en medio oriente que ya hasta la casa de netanyahu a oa mismo netanyahu como bien dice el vídeo le ha tocado correr le ha tocado correr le ha tocado huir le ha tocado de cerca los impactos de este conflicto este fueron virales los vídeos de netanyahu corriendo hacia un búnker mientras esto sucedía ojo a respuesta de esto tuvo que salir nada más y nada menos que frank press a decir que era un vídeo falso que se trataba de un vídeo de 2021 que era un bulo en fin entonces ya vemos como como siempre como siempre sucede cuando se asesta un golpe en el caso o en las entrañas del de israel sale entonces toda la prensa occidental con su andamiaje a hacer control de daños o a intentar hacer control de daños como es el caso de este de este vídeo que se hizo viral por todas las redes sociales entonces salió enseguida frank press a decir no mira se trata de un vídeo de 2021 lo cierto es que se trate un vídeo de 2021 o no la realidad es y nos remitimos a todo lo que lo que vemos diariamente en medios es que sea un vídeo de 2021 o no si fuera del momento vamos a darle el beneficio de la duda a frank press en este caso vamos a darle el beneficio de la duda y si se tratara de un vídeo de este año lo reconocería es lo que uno se pregunta porque resulta que cuando hay ataques esos ataques no son de esa magnitud cuando hay vídeos esos vídeos son de otro lado porque entonces esto mismo que está sucediendo con el vídeo de netanyahu también lo trasladamos fácilmente a vídeos de ataques vídeos de incursiones etcétera siempre son de otro lado siempre son de otro año siempre responden a otras a otras latitudes pero lo cierto es que nunca 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 reconocen absolutamente nada o sea siempre siempre es minimizado el impacto que puede tener la resistencia del medio oriente en territorio israelí siempre siempre salen al rescate los medios occidentales a decir que se trata de bulos que se trata de vídeos viejos que son de otros de otros de episodios en fin siempre hay alguna excusa para hacer control de daños en este caso y dejar muy bien parado al régimen de tel avís siempre entonces eso llama la atención en este caso no nuevamente se aceptó un golpe y salen los medios a proteger la imagen de infalible del régimen de tel avís en este caso de de benjamín netanyahu claramente mientras esto sucede además netanyahu con toda su mayor cara de tabla mandó un comunicado al pueblo del líbano diciéndoles citó que la guerrilla chi libanesa está más débil que nunca mucho más de lo que ha estado en otros años y añade además que todas sus acciones han permitido citó eliminamos a miles de terroristas entre ellos el mismo nazralla y al reemplazo de nazralla y al reemplazo de su reemplazo entonces mientras todas estas cosas suceden el señor netanyahu sigue atizando las llamas de la guerra en la región y por eso vemos cosas como las que estamos evidenciando y como las que podemos ver en el vídeo o sea no 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 es que no responden a nada responden a a una agudización del conflicto que lejos de tener fin o de que se puedan generar espacios para el diálogo pues de aquel lado también se sigue atizando se siguen generando los ataques sobre el líbano y por supuesto las respuestas no se hacen esperar entonces es un escenario bien complejo en el que nos encontramos pero con una resistencia que hace frente y le llega incluso hasta la casa a netanyahu así es nancy fíjate que cuando a mí me preguntan sobre la evolución del poder militar de la resistencia islámica en el líbano lo primero que se viene a mi mente es la transformación de una simple milicia de resistencia a una fuerza militar con capacidades impresionantes que es lo que ha demostrado estos ataques coordinados que se han llevado a cabo en las últimas semanas se lo que comenzó como una fuerza armada de guerrilla enfocada a resistir la ocupación de israel en el sur hoy se ha convertido en un acto clave en la geopolítica de medio oriente desafiando la hegemonía occidental por supuesto particularmente la de eeuu e israel y hay una razón por la que la resistencia ha sido tan exitosa primero su alianza estratégica segundo su compromiso con la defensa de su territorio y tercero su propia gente esto ha sido fundamental para que de ser una simple milicia de resistencia se convirtiera en una poderosa fuerza militar con la capacidad de hacerle daño a israel entonces cuando se habla del arsenal que ahora tiene esta resistencia pues se ha visto por cada ataque por cada evaluación de cada ataque que ahora tienen una evolución extraordinaria inicialmente ellos contaban con armamento ligero para el combate de guerrilla pero desde ese entonces hasta ahora han ampliado significativamente sus capacidades militares entonces hoy no hablamos simplemente de un grupo insurgente con rifles acá 47 ahora estamos hablando de una fuerza que posee misiles avanzados drones sistema de defensa aérea e incluso capacidades para realizar guerra eléctrica 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 es decir tienen un ex un arsenal moderno y esto ha sido en gran parte posible gracias a la estrecha relación estratégica con países aliados como por ejemplo irán que ha sido un proveedor esencial tanto en armamento como entrenamiento de técnicas militares avanzadas y por supuesto hay otros actores esenciales pero ellos han tenido sin duda alguna un desarrollo robusto de sus tácticas de la estrategia en el campo de batalla del estudio del terreno dado que ahora han llevado a cabo ataques muy precisos de manera coordinada y de manera simultánea los que nos contaban nancy de netanyahu otra vez intentando crear esa imagen de el señor todopoderoso que nada le asusta pues es simplemente un acto como digamos el show mediático que tiene que montar porque lo cierto del del caso es que la propia resistencia islámica confirmó los ataques en esa ciudad y luego este señor sale con ese comunicado que nos acaba de leer nancy pero pues la resistencia islámica le contesta al señor netanyahu entonces es bola ha subrayado que su estructura de mando se al está respondiendo directamente a este señor que su estructura de mando y control se ha recuperado por completo y ahora es más fuerte que antes esto fue una declaración en la sala de operaciones militares de la resistencia incluso aseguraron que sus cohetes están listos para ser disparados en objetivos estratégicos en todos los territorios ocupados por israel además insistió que va a poner a jaifa la tercera ciudad más grande de israel bajo una incesante alarma ataques con cohetes y veces citar textualmente lo que le responde la resistencia islámica del líbano al señor netanyahu la agresión del enemigo contra nuestro honorable pueblo en todas las áreas del líbano hará qué hay fact y otros lugares sean los mismos que metula para nuestros cohetes es decir está directamente respondiéndole al señor netanyahu por la grosería de salir en los medios de comunicación a decir que había destruido por completo a la resistencia incluso aseguraron que el mismo día de hoy que hacen esta declaración aseguraron que dispararon una salva de cohetes hacia esta ciudad antes de responder de hacer esta declaración y cita cito aquí muchos de los cuáles cayeron en la ciudad evadiendo la defensa de misiles de israel una andada de cohetes hirió a más de 10 personas esto lo público la propia resistencia el día de hoy para responder al señor netanyahu lo cierto del caso es que ellos no pueden ocultar amigos de prensa alternativa no pueden ocultar que esta resistencia que se ha formado en medio oriente ha evolucionado y ahora así la intenten subestimar en los medios de comunicación esto lo que ha generado es un estado proporcionado de alarma de temor en israel no sólo por los por el armamento que posee no sólo por el arsenal sino que ya están conscientes que la resistencia contra la hegemonía occidental están completamente capacitados para llevar una guerra a todo nivel incluso pudiendo enfrentarse y superar a ejércitos convencionales muchos más grandes que ellos mejor equipados y con fuerzas de defensa aérea entonces esto no se trata sólo de lanzar cohetes sino de comprender la situación que está actualmente pasando en medio oriente es decir ellos usan sus tácticas estudian el terreno tiene un arsenal more moderno hicieron entrenamiento en todas estas áreas y han invertido en capacidades tecnológicas avanzadas que han permitido esta resistencia opere drones misiles de alta precisión y mantenga una red de inteligencia sofisticada y ya no lo pueden ocultar esa es la verdad vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos con este análisis para muchos en líbano y gaza la imagen de netaniajo en un búnker simbolizaba algo más que una simple victoria táctica es una declaración de la resistencia no hay lugar seguro en la tierra ocupada mientras la ocupación continúa los detalles que han salido a la luz en las últimas horas son escalofriantes el sitio web sionista wallah informó que hezbollah había lanzado cohetes cerca de la residencia de netaniajo con una precisión que dejó poco espacio para el error aparentemente alrededor de 20 cohetes fueron disparados hacia el norte de los territorios ocupados impactando tanto zonas civiles como militares con jaifa como uno de los principales blancos aunque los sistemas de defensa aérea israelíes lograron interceptar varios de estos cohetes el impacto psicológico del ataque fue innegable el ejército israelí aunque rápido en confirmar que la amenaza había sido neutralizada no pudo ocultar la verdad hezbollah había cruzado una línea el poder de hezbollah no radica solo en sus cohetes aunque sus ofensivas recientes han sido notablemente agresivas su verdadero poder reside en su capacidad para representar un ideal una lucha histórica por la libertad y la resistencia contra la ocupación israelí desde el sur del líbano hezbollah ha demostrado una y otra vez que no solo está dispuesto a enfrentarse a las fuerzas israelíes sino que está preparado para resistir cualquier intento de invasión terrestre los soldados israelíes que se aventuran cerca de la frontera enfrentan no solo el fuego de los cohetes sino también una guerra psicológica que ha sido perfeccionada por el movimiento durante décadas la fortaleza de hezbollah alimentada por el apoyo inquebrantable de su pueblo y respaldada estratégicamente por aliados como irán es una espina constante en el lado de israel el secretario general de hezbollah sayed hassan nazar alá lo había advertido antes en un discurso televisado el pasado 16 de febrero había dejado claro que israel pagará con sangre por la matanza de civiles en gaza y el sur del líbano y como si el destino mismo estuviera decidido aprobar esas palabras hezbollah ha continuado atacando posiciones israelíes de manera implacable las cifras hablan por sí solas desde el comienzo de las agresiones israelíes contra gaza el 8 de octubre hezbollah ha lanzado más de 1.038 ofensivas contra posiciones israelíes estas no son simples operaciones de guerrilla son acciones militares estratégicas diseñadas no sólo para debilitar las defensas israelíes sino para enviar un mensaje claro la resistencia no cesará hasta que la ocupación termine los misiles que llovieron sobre jaifa no eran sólo armas de guerra eran símbolos de una resistencia que a pesar de la brutalidad de las ofensivas israelíes sigue firme en su convicción de que la tierra de palestina y líbano debe ser liberada se enfrentan a un adversario que no lucha sólo con armas sino con una convicción inquebrantable para hezbollah esta es una lucha existencial una batalla por la supervivencia de su pueblo continuamos con este análisis nancy si yo quería agregar un poco a eso que te planteas en la primera parte de la evolución de hezbollah no porque ciertamente no es no es un nuevo no es un contexto nuevo tenemos una coyuntura quizás exacerbada en este momento pero hezbollah tiene tiempo siendo la piedra en el zapato de netanyahu no en este momento le llegaron cerca a la casa pero tiene años siendo la piedra en el zapato y evolucionando en fuerza como bien tú lo señalaba quisiera entonces ir un poquito atrás bueno un poquito bastante este movimiento nace en 1985 y nace precisamente como respuesta luego de un contexto fíjense un contexto como lo fue el de 1982 en el que israel invade el líbano en una operación que se llamó paz para galilea a propósito de esta operación ellos terminan ocupando el sur del líbano y muy importante la excusa que se da en este momento porque les va a sonar muy familiar en este momento israel ocupa el sur del líbano con el objetivo de eliminar la presencia para ese momento de la olp la organización para la liberación de palestina o sea que esto es un mecanismo sistemático cada vez que se quiere ocupar un espacio vamos a echar mano de la vieja convenciable bueno vamos a eliminar a tal movimiento siempre que hay el antojo por alguna zona específica por algún territorio entonces la vieja el viejo la vieja excusa el viejo truco tenemos que acabar con la amenaza del grupo tal entonces siempre siempre generamos una una excusa de ese estilo no las típicas prácticas de aprendidas además de occidente en muchos casos a veces ellos son los que las los que las implementan por primera vez pero lo que sí quería poner hincapié es en eso o sea es el mismo es el mismo guión el mismo guión diferente año pero en este momento luego de esta invasión se genera entonces en 1985 a propósito de esto la crea se crea el grupo hisgola este con el fin no solamente defender su territorio sino además en defensa de la causa palestina la aparición de este movimiento logra se hace se hace inicia en este tipo de operaciones tipo emboscada etcétera porque además él nace como un movimiento irregular este y se generan emboscadas empieza a trabajar como en términos de emboscadas ataques con cohetes explosivos improvisados etcétera pero logra que en 2000 Israel retroceda y se retire del territorio no luego de esto y evidentemente se logra que se retire de esta parte del territorio Israel permanece en algunas zonas en específicamente en lleva y igualmente sigue toda la amenaza sobre el pueblo palestino en ese sentido pues la evidentemente la 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 el accionar del movimiento no se no se frena sino que continúa con ataques sobre todo es una época entre 2000 y 2016 que se conoce sobre todo con como ataques transprosterizos mediante bombardeos cohetes de mortero y sobreposiciones y israelíes principalmente como les decía en cheva en 2002 un repaso rápido por algunos hechos resaltantes no ataques que se han generado pero para dar el contexto de que no se trata de algo nuevo y que no es como bien decía mira el vis es algo que ha ido es un movimiento que ha ido evolucionando y ha ido perfeccionando sus sus estrategias en 2002 se generó todo un revuelo mediático por un ataque contra un tanque israelí en la frontera que por supuesto generó bajas civiles y bueno evidentemente también una represalia por parte de del de israel contra posiciones de hezbollah en el líbano posteriormente en 2006 se genera se genera también otra agudización del conflicto con ataques de hezbollah contra israel se llevó el se llevó el se llevó el se llevó el se llevó a cabo una incursión transfronteriza en la que es atacada una patrulla y por supuesto otra vez bajas se capturan algunos hezbollah captura soldados del lado israelí y bueno evidentemente genera otra vez una represalia del lado del lado israelí esta este conflicto esta agudización en 2010 en 2006 perdón se conoce como el conflicto de los 34 días el culmina con unas negociaciones se logra como una se logra colocar en la mesa la posibilidad de de una paz entre comillas que se mantiene hasta hasta nuestros días en teoría no porque a partir de 2011 con todo el conflicto en siria pues entra otra vez en funcionamiento o se agudizan nuevamente las contradicciones entre unos y otros y empiezan a haber ataques mucho más persistentes pero ya como bien decía mirelvis con un hezbollah mucho más robusto producto de todo este de todo este desarrollo militar conjunto de la resistencia y hasta nuestros días pues de luego ha venido todo este escenario en el que nos encontramos en este momento agudizado desde el año pasado y en el que se ha logrado una de las cosas que se ha logrado ver en este escenario actual es eso porque precisamente mencionaba mirelvis cómo se ha robustecido el aparato militar no solamente de de del líbano de la de esta milicia sino también de los yemení de todo este eje de resistencia que ha robustecido a punta de cooperación de aliados ha logrado robustecer todo su aparato militar hasta el punto de convertirse en una amenaza no solamente real sino de proporción importantes para el régimen de tel aviv es correcto yo quisiera agregar allí nancy el tema de la participación de rusia digamos que rusia por su parte ha ofrecido digamos que un apoyo un poco más sutil pero no menos importante y no hay que olvidar que bueno la intervención rusa en siria fue crucial para la supervivencia y el fortalecimiento de la resistencia y bueno es bola con su participación directa ahora ha adquirido una experiencia militar que no se puede subestimar y ha combatido en diferentes escenarios es decir ha llegado a pasar de digamos esas acciones un poco furtivas un poco de de sorpresivas con lanzacohetes minas improvisadas lo que ya nos explicó nancy a tener una participación en una guerra convencional y cuando hablo guerra conversional es directamente con un ejército convencional es decir con es la además operaciones operaciones llevadas a cabo su bajo en zonas urbanas y operaciones conjuntas con este eje de resistencia todo esto lo lo que lo que refleja es una evolución impresionante que ahora ha dejado a israel en una oposición extremadamente vulnerable especialmente considerando que la doctrina de disuasión de israel ha sido severamente comprometido la simple idea de que un actor como la resistencia como la resistencia del libán pueda infligir daño significativo a uno de los ejércitos más poderosos de medio oriente es suficiente para cuestionar ya la supremacía militar que vendió israel que vendió israel esto sin duda también afecta a los eeuu porque porque es su aliado directo cuyo compromiso con la seguridad israel es según lo los mismos voceros del gobierno estadounidense es uno de los pirares de su política en medio oriente bueno ahora ahora washington sabe muy bien que la creciente fuerza de la resistencia islámica y sus alianzas estratégicas con países como irán representan un obstáculo importante para sus planes en la región o sea ya no ya no están apoderados del medio oriente ya no es así entonces por tanto la expansión del poder militar de la resistencia islámica tiene implicaciones geopolíticas profundas para eeuu es una señal de que el control que la casa blanca ejercía en el medio oriente decayó la influencia que ha intentado mantener en la región durante décadas ya fue desafiada por este eje de resistencia por actores no alineados a sus intereses pero además de que fue desafiada ahora está en decadencia está perdiendo su completo poder porque ya no se someten a las políticas estadounidenses ahora el líbano se convierte en una plataforma desde la cual se confronta directamente a la hegemonía estadounidense y por supuesto a israel y esto mina socava la credibilidad en la propia casa blanca en el propio israel que han vendido que son intocables pues resulta que no ya no ya no ya el primer ministro de israel sale corriendo y se encierra en un buque vamos a ver la tercera parte de este informe y hacemos las consideraciones y su dignidad Hezbollah ha dejado claro que está preparado para cualquier escenario y no se detendrá hasta que la ocupación israelí sea completamente erradicada los ataques con cohetes son solo una faceta de su estrategia los misiles burkan 3 y farak 1 utilizados en los ataques recientes contra posiciones militares israelíes son prueba de que el arsenal de hezbollah no es solo basto sino tecnológicamente avanzado la precisión con la que han alcanzado blancos estratégicos incluidos cuarteles militares en las granjas ocupadas de sheba y la zona de al malikia refuerza la percepción de que hezbollah no es solo una amenaza táctica sino una fuerza militar capaz de desafiar a uno de los ejércitos más avanzados del mundo mientras líbano e irán fortalecen sus lazos El canciller iraní Seyyed Abbas Araqchi llegó a Beirut a pesar de las amenazas directas del régimen israelí de atacar cualquier avión iraní que aterrizara en suelo libanes Este acto de desafío no solo demuestra el compromiso de Irán con su aliado en Liban sino que refuerza la narrativa de que esta no es solo una guerra entre Israel y Hezbollah sino un conflicto más amplio que involucra a potencias regionales e internacionales Netanyahu a pesar de su retórica agresiva y su capacidad para movilizar a las fuerzas internacionales está cada vez más acorralado Los ataques de Hezbollah han golpeado no solo los territorios ocupados sino también la moral de un régimen que ha basado su existencia en la superioridad militar y la dominación de sus vecinos La resistencia por su parte ha dejado claro que no tiene intención de retroceder En esta guerra de cohetes, sirenas y búnkeres una cosa es clara El líder israelí ha probado el miedo que su propio régimen ha infligido durante décadas en los pueblos que ha ocupado Consideraciones finales Nancy Bueno, en esta parte final yo quería hacer referencia a uno de los misiles de los cuales estábamos hablando en esta parte y es precisamente del Burkan 3 El Burkan 3, para conectar un poco con lo que hemos hablado en otras emisiones tiene su origen nada más y nada menos que en Yemen El desarrollo militar de los yemení Imagínense cómo ha sido ya a pesar de que se intente silenciar el nivel que tienen que estamos hablando de un ataque realizado desde Líbano hacia Israel pero con misiles de origen yemení Interesante Interesante todo lo que han logrado en este sistema de cooperación que tiene la resistencia Se trata de un misil balístico de largo alcance y por supuesto ha ganado notoriedad porque además incluso en Occidente ha ganado notoriedad producto de las operaciones en las cuales ha sido utilizada porque además este misil ha sido puesto en la palestra en otros escenarios dentro de Medio Oriente pero específicamente en el uso sobre todo de los UTIs y en el ataque de instalaciones como refinerías, etc. Entonces esto por supuesto ha llamado mucho la atención no solamente en el espacio en este contexto sino además de analistas y medios en general en Occidente Entonces por esto hablamos de que ha ganado gran notoriedad Él se presenta como una evolución de los misiles soviéticos pero con tecnología local y externa integrada que lo hacen que lo han potenciado particularmente son relevantes sus capacidades mejoradas en términos ofensivos y su alcance extendido lo cual lo hace según los propios analistas que no son precisamente afines a la resistencia de Medio Oriente lo convierten en una amenaza significativa así lo declaran los propios analistas en esta materia pero entonces yo quería darles algunos datos sobre los detalles técnicos de este misil y con respecto al misil es un misil balístico de medio y largo alcance con una variante mejorada de los misiles como ya les decía los Scoop B soviéticos que han sido significativamente modificados con respecto a lo que tiene que ver con el alcance estos son uno de los puntos más significativos del Burcan 3 porque ha logrado un alcance extendido que se estima entre 1300 y 1400 kilómetros en lo que tiene que ver con la carga explosiva es capaz de llevar una ojiva de alto poder explosivo con un peso que puede variar entre 500 y 750 kilogramos interesante con respecto a la propulsión utiliza un motor de combustible líquido similar a los del antiguo Scoop pero con modificaciones que permiten un mayor alcance y eficiencia en lo que tiene que ver con el sistema de guiados se ha incorporado un sistema de navegación mejorado probablemente a través de GPS o su variante del sistema de navegación inercial lo que mejora su capacidad para alcanzar objetivos cuando digo probablemente porque recordemos que sobre todos estos sobre todos estos equipos militares de origen yemení siempre hay como que detalles que se dejan que no se dan a conocer entonces claro por supuesto a partir de los análisis los analistas en esta área como que dan aproximaciones a lo que de acuerdo al accionar en el campo de batalla de lo que puede ser y de cuáles pueden ser los detalles técnicos de los misiles con respecto al lanzamiento móvil suelen ser lanzados desde plataformas móviles lo que le da una mayor capacidad de supervivencia frente a los intentos de detección y destrucción preventiva por parte de las fuerzas enemigas y esto es una variable muy importante entendiendo el contexto de Medio Oriente porque estas plataformas móviles permiten que el misil sea disparado desde múltiples ubicaciones lo que aumenta la imprevisibilidad de los ataques con respecto a la velocidad y la altura puede alcanzar altitudes considerables lo que le otorga un arco balístico elevado que hace más difícil tu intercepción por parte de los sistemas de defensa antimisiles otro elemento que es sumamente importante en este contexto en el que le toca operar a este misil aunque su velocidad exacta no está completamente documentada un poco lo que les decía anteriormente se encuentra en la categoría de los misiles de alta velocidad subsónica e hipersónica entonces estos serían un poco los detalles de esto este misil como les decía anteriormente ha sido utilizado en ataques estratégicos como el que incluso estamos relatando en el día de hoy y representa un avance en términos de armamento dentro de la región y ha demostrado además ser un símbolo más de la capacidad de la industria de los butis y el avance y el desarrollo tecnológico que han logrado pero que han logrado de esta manera con esta cooperación no solamente de los butis sino que irán e incluso el mismo la misma rusia juegan un papel fundamental en este desarrollo que ha sido conjunto y que ha logrado entonces que ellos a partir de este desarrollo tecnológico puedan penetrar a los que se supone que son impenetrables correcto, sí es que cuando hablamos del arsenal moderno de la resistencia islámica del Líbano ya allí nos adentramos en un repertorio de armamento que no solo es avanzado sino también profundamente estratégico ellos han consolidado un poder militar que tiene como pilar fundamental su sistema de misiles y cohetes que están diseñados específicamente para contrarrestar las defensas aéreas de Israel entonces esta capacidad no solo se redefine por las reglas del juego en las que les toca jugar en la región sino que incluso pone en jaque la estrategia de disuasión de Tel Aviv uno de los componentes más poderosos de este arsenal de la resistencia islámica del Líbano son sus misiles de largo alcance muchos de los cuales han sido suministrados y desarrollados gracias al apoyo crucial con Irán entre ellos podemos mencionar los misiles FATED-110 y su versión mejorada la FATED-113 es decir, estos misiles los FATED-110 fueron proporcionados por Irán pero luego la resistencia islámica hizo una versión mejorada de este y le colocó FATED-113 estos misiles balísticos son de corto a mediano alcance tienen capacidad precisa y extraordinaria son capaces de alcanzar blancos con un margen de error mínimo alcance hasta 300 kilómetros pueden golpear objetivos estratégicos directos en el corazón de Israel incluyendo centros urbanos instalaciones militares infraestructura crítica plantas eléctricas, aeropuertos la capacidad de precisión de estos misiles son un avance sustancial respecto a los antiguos sistemas de defensa de cohetes no guiados que usaba la resistencia en conflictos anteriores los misiles de ahora con una carga explosiva considerable pueden infligir un daño masivo difícil de interceptar pero además masivo y si hablamos de otros sistemas de misiles notables en esta guerra que ha utilizado en estos últimos meses la resistencia podemos hablar del Celsa 2 también de origen iraní que tiene un alcance de 210 kilómetros transporta unos IVA de gran tamaño no cuenta con la misma precisión de la descripción del misil anterior pero la capacidad de destrucción que ofrece este otro misil lo convierte en un arma letal especialmente cuando se emplea en ataques masivos desbordando los sistemas de defensa antimisiles de Israel es decir, la cúpula de hierro que ya no están de hierro entonces incluso si hablamos de misiles o de cohetes de corto alcance bueno, sigue siendo la columna vertebral de poder de fuego de la resistencia los cohetes M600 con una versión mejorada que hicieron de esos misiles estos misiles M600 para rescatar la idea de lo que de lo interesante que es estas asociaciones estratégicas entre todo el eje de la resistencia estos misiles M600 son sirios y la resistencia islámica del jibano hizo una versión mejorada de estos misiles y le colocó Sub-T que son capaces de cargar una ojida explosiva con gran poder un alcance de entre 250 y 300 kilómetros incluso que a pesar de ser más antiguos que los anteriores ya descritos comparados con sistemas balísticos más avanzados la capacidad masiva de estos cohetes del arsenal de la resistencia lo convierte en un arma letal letal para Israel o sea es la estrategia de saturación que podría fácilmente y ya lo vimos lo demostraron Irán lo demostró con su ataque también con esta estrategia de saturación sobrepasan los sistemas defensivos de Israel penetran la cúpula de hierro y pues cae en los objetivos de las operaciones de la resistencia entonces otra pieza clave armas como drones drones armados que esto no lo tenía la resistencia hace unos 10 años atrás es una situación que expande la capacidad operativa y da nuevas dimensiones a la capacidad de poder de poder de fuego de la resistencia y estamos hablando de drones que hemos descrito incluso también acá en el canal el chat del 129 otras versiones iraníes de drones drones de reconocimiento sistemas de defensa incluso pueden operar sistemas como el SA-8 que son sistemas de misiles tierra-aire estos misiles son de origen soviético que ahora tienen una versión mejorada es decir es impresionante todo lo que la resistencia islámica del Líbano ha conseguido en esta acumulación de poder militar mientras comenzando como una milicia irregular operaba entre las sombras ahora evadiendo estaciones internacionales los esfuerzos de espionaje de Israel y de Estados Unidos para frenar el crecimiento de esta resistencia o sea esta expansión es un resultado directo de sus alianzas estratégicas o sea ha aprovechado la resistencia ha aprovechado el flujo constante de armamento de tecnología e incluso la experiencia y la capacidad de información que han podido recolectar durante todos estos años de confrontación creación de almaceles de armas construcción de fábricas subterráneas de eso es de eso muy pronto vamos a hablar en el canal y allí en esas en esas construcciones de fábricas subterráneas producen misiles localmente o sea en este sentido estamos reflejando digamos que una capacidad inmensa para adaptarse y evolucionar en un entorno de alta presión complejo con fuego cruzado de dos potencias militares estamos hablando de Estados Unidos e Israel no es poca cosa no es poca cosa lo que han evolucionado el poder militar que tienen ahora y todos los sistemas y el arsenal militar y todo digamos el poderío militar que han demostrado en los últimos años gracias Nancy por estar con nosotros el día de hoy gracias a ti también mire Elvis y gracias a todos los que nos acompañan los invitamos a seguir viendo nuestros contenidos y a compartirlos también sobre todo a ustedes amigos de prensa alternativa los leemos en los comentarios siempre muchísimas gracias por apoyarnos y estar con nosotros como como siempre todas las noches la invitación para que se suscriban a nuestra comunidad interactúen con nosotros reaccionen a nuestros videos y los compartan para que nuestra comunidad de la patria de la patria grande siga creciendo será hasta la próxima oportunidad